Luis Almagro, el Secretario General de la OEA, publicó los detalles del Acuerdo Interinstitucional con Nicaragua que tiene una vigencia de tres años, donde la Nación Centroamericana le garantiza a la OEA facilidades para trabajar en el país. El Memorando de Entendimiento entre la OEA y el Gobierno Nicaragüense tiene como objetivo fortalecer un marco regulatorio entre las partes para impulsar y acompañar esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional político-electoral de Nicaragua. Entre los principales acuerdos que alcanzaron la OEA y el Gobierno de Nicaragua están La OEA despliega una misión de acompañamiento electoral con plenas garantías y facilidades de movilización por todo el país en todas las fases de las elecciones municipales. Además, la OEA tendrá acceso a los órganos electorales descentralizados. Podrá informar al Consejo Supremo Electoral sobre las irregularidades que observe y solicitar información sobre las medidas correctivas que se aplicarán. Los locales que use la misión de acompañamiento de la OEA serán inviolables, así como sus archivos y documentos, y los integrantes de su misión tendrán inmunidad, pero respetarán las leyes de Nicaragua. Además, brindará apoyo logístico para depurar el padrón electoral. Brindará apoyo técnico para fortalecer jurídicamente la aplicación de una normativa constitucional vinculada al transfugismo político para garantizar la voluntad y el derecho de los electores. Las elecciones municipales en Nicaragua serán el 5 de noviembre. Se espera que la OEA nombre un jefe de misión en los próximos días.